Bueno, no les quiero quitar mucho tiempo, lo hemos hecho por separado. Conferencia este está conmigo aquí. Mi amigo Inigo Azcoitia, Santa María de Pira, campeón de concurso de triples. Y Daniel Chen, de Hoife, que también ha participado en los concursos de la larga distancia. Ahora mismo, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, ha sido muy bonita y a la vez he tenido bastante nervios. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho. Es una pena que no haya ganado, pero bueno, me lo ha pasado muy bien y es lo que cuenta, ¿no? Bueno, nervios, pero ha forzado ahí un desempate con Fernando Magaldi. Muy emocionante, la verdad. Yo no sé si estaba un poco de tu parte, ¿eh? Bueno, no sé, pero es lo que tiene la competición, ¿no? Si empatas o si ganas en el último segundo y es muy bonito. Y aquí tengo a mi lado a Inigo Azcoitia, del que me han dicho que la distancia hasta para él es muy cerca esa, ¿no? Pues sí, la verdad es que intento aprovechar el espacio que me dejan los rivales. Que tiras un poquito desde 8 metros, dicen. Sí, pues si veo que me dejan ese espacio, pues lo intento aprovechar. Y la verdad es que no todos los días tengo buen porcentaje, pero hay que aprovechar y lanzarlo sin miedo. Pero desde el 6.75 no se te ha dado mal, Inigo, porque eres campeón del concurso. Sí, la verdad es que no es todo lo acertado que he querido, pero me ha valido para la victoria. Pero el resto han competido muy bien y ha estado forzado. De hecho, he podido perder casi al final. Sí, el último tiro de Fernando Magaldi ha estado a punto de cambiar la inercia del ganador. Pero os pregunto rápido, chicos. Fiesta, All Star Colegial, tu cole ha sido campeón. El tuyo llegó, si no me equivoco, hasta semifinales. Experiencia muy buena en este 2022 en la mejor competición escolar de Europa, ¿no? Correcto. Es increíble. Increíble la Copa Colegial. La organización está todo muy bien organizado. Es una copa que da gusto jugarla. El ambiente que hay, los equipos. Es todo muy en serio. Y la verdad es que ha sido un placer poder participar en ella. Pues dicho que era, aquí tengo a mis amigos Íñigo Ajoidia, Daniel Chein, Joife, Santa María del Pidal. Ellos le dicen que la mejor competición escolar de Europa no tiene comparación. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Perfecto. Gracias, chicos.